Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salir de tu casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizón en el viaje a ver. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediazuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reí, pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces elete y las naranjas del frutero de la esquina me tiran a suaves. Vení que así, medio bailando y medio abalando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por callao y un corzo de astronauta y niños con un balón, nos baila alrededor. Vení, volá a sentir. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá a sentir, el loco berretí que tengo para vos. Loco, 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 cuando anocheja en tu corteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón, a revelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré. Pobre el abismo de tu escote hasta entender, que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión, superesporto, y vamos a correr por la cornisa con una golondrina en el motor. Del viste nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, un soldado, y una niña nos dan un basecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuya, qué celo, provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, 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 de repatienta ternoda, de locos que hay en mí. Ponete esa peluca, te alondra y volá, volá conmigo ya, vení, volá a sentir, quéreme así, piantao, piantao, abrite a los sabores que vamos a intentar la mágica aventura total de revivir. Vení, volá a sentir, tralai, 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 Pero loco, loco de amor, sí, ja, 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 ja. Loca es ella, loco soy. Loca hecha, loco yo Muy bien, y cómo no tenerlo como referente